Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mikecrack y ya estamos de vuelta en mini-wild con troll y rapa ¡Hola! Y Víctor hijo mío que ya te podrías haber pillado una skin ¿no? ¡Que feo! ¡Que putre! ¡Que tienes mucho dinero! ¡Gástatelo! No, soy indio, dejadme y soy super guapo ¿Qué vas a ser guapo? A ver, Trollino es guapo Yo soy guapo Y Raptor No, tú no Raptor al menos tiene una skin Pero ¿cómo se pone dinero? Que si no me explica es no sé Ah, ¿así que quieres meterle dinero al bestia, eh? Pues es muy fácil, Victor, simplemente pues sales al menú del juego Le das donde dice más para agregar dineros Y eliges pues la oferta que más te guste Pero si vives en Latinoamérica Te interesará saber que han puesto soporte oficial de pagos en algunos países Entonces tienes que ir a la web oficial de MiniWorld Que os la voy a dejar en la descripción Entras, das arriba a la derecha donde pone Payments Te registras con tu UID Metes tu contraseña Para iniciar sesión y que el dinero te llegue a ti, básicamente Y luego puedes elegir entre varios países Poco a poco irán aumentando la lista de países De momento están Brasil, México, Argentina, Perú y Chile Y Raptor Bueno, seleccionas el país que quieres La oferta que más te guste Algunas pues si haces una compra mayor te regalan dineritos Y luego eliges el método de pago Y bueno, una vez has hecho el pago Pues puedes acceder a tus pedidos anteriores Para pues si quieres revisarlo, que esté todo bien Y si tienes algún problema con el pago Que no te funciona bien o cualquier cosa Pues tienes este mail que os dejo en pantalla De atención al cliente Pues para solucionar tus problemas Aunque no creo que tengas ninguno Así que Víctor, a partir de ahora ya no tienes excusa A partir de ahora te quiero con skin en mi próximo vídeo Que si, me compraré la mejor skin Y si no tienes dinero te pones por un dibujo Como ha hecho Trolli Y ya está, que gratis ¿Qué gratis? ¿Qué gratis? ¿Qué gratis? ¿Qué gratis? Coño, qué no se me entra gratis Pues te aguantas, no tienes impuesto algo gratis Bueno, con skin o sin ella, chicos Estamos aquí para realizar el desafío de wipeout Que os ha hecho un suscriptor Que se llama Españoles arriba 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 Pero, pero, pero si tú no eres español Oye, es cierto Pues venga, raptor Demuestra que eres digno Tienes que superar el mapa de wipeout con nosotros El mapa antiotaco Porque hay mucha agua y no puedo tocar esta Agua tonto Es verdad, es verdad Tranquilo Yo te ayudo Te bautizo No, no Pobrecito Que quería oler mal Ya está, bautizado Ya está, ya está Otaku bueno Otaku guapo Que bien hueles Gracias Bueno, ¿nos lo pasamos o no? Que al final Sí, 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 sí Vamos Venga, ¿quién va primero? Me pido Yo Me pido Perdón Me empujan Es que estoy gordo Mira, me lo paso en espaldas Trolli Mírame, mírame, mírame ¿Qué? Soy un prego No puede ser Que sí, que sí Muy bueno Cuidado, cuidao Cuidado Yo ahora voy, yo ahora voy Cuidado, Paco Si no tienes skin no puedes jugar Fuera No, no es un perro mojado Tú cállate Tú apestabas ya de antes ¿Qué se siente, eh? Pues se siente mojado Y no me gusta Uy, que mal huele Que mal huele Yo quiero mal apelar ¿Qué se siente? Trolli ¿Qué se siente? No Culo gordo Bájate de ahí No, no es un perro mojado Oye Yo sigo avanzando El único que no, que no se moja un pelo es el otaku Que se lo ha pasado y todo Acabo de caer, olvídelo Que inútil A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, aquí lo tenemos, lo tenemos Muevete, eh Que inútiles ¿Qué se para ahí en medio? El asqueroso sin skin Pues como tú Mira, mira quién ha pasado ¿Quién ha pasado? No Oye, oye Esto ya por orgullo No puedo permitir que nos gane el sin skin, eh El indio, no está ganando Vamos Trolli Otra vez Te lo hemos dicho Mira, mira, mira Lo paso, me lo paso Aquí estoy Estoy con el indio Está bien, me ha pasado Buena, buena, buena Bueno, a ver Continuamos, chicos Continuamos No nos puede rotar el mapa Abre la puerta Abre la puerta, perro No tengo la llave Buscar una llave Buscar una llave Por aquí Eh, cuidao Son trompas Cuidado, cuidao Pero Nathor Hay que esquivar los pinchos Si te dan los pinchos Te hacen daño Es un laberinto de Me has empujado Inútil ¿Por qué te metes? Retir asqueroso Continuar Que tengo money ¿Cómo? Esto me lo puedo hacer Yo Me gasto todo el dinero De trolli Y me lo he gastado Aquí en el juego Eh Oye Lo usaré bien Con cuidado, con cuidado Con cuidado Eh Aquí hay algo Aquí hay algo Encontra algo ¿Qué encuentras? Creo, creo, creo que es la llave Que activa la puerta ¿En serio? Sí, abre la puerta Esto ¿Qué? ¡Abre! ¡Abre! Tolley, pisa esta placa Pisa esta placa Tengo un plan ¡Voy, voy, 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 voy ¡Quieta, Godo! ¡Cuidado! ¡Quítate tú! ¡Asqueroso! ¡A ver! ¡Vente culpa! Pues venga, pues pasamos Todos nuestros trolling ¿No? ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡¿Qué?! ¡Sí, hombre! ¡Pasamos! ¡Pasamos! Tengo como monedas ¿Cómo pasamos? Tenemos que encontrar otra salida Chicos, yo tengo la respuesta Yo tengo la respuesta ¿Qué? ¿Qué respuesta? ¡Haga con un avión! ¿Un avión? Sí, ¿con qué materiales hago el avión? Es que para el que no lo sepa Desde la última actualización de Mini World Ahora, además de vehículos Como coches y esas cosas También puedes hacer cosas voladoras Como aviones Porque además de ruedas Te dejan ponerle propulsores Incluso expensadores Por si quieres ponerle lanzacohetes Por ejemplo Mirad que chula esta avioneta De la segunda guerra mundial No tengo ni idea De que guerra mundial será Pero bueno Parece la segunda guerra mundial Mira La generamos por aquí Nos introducimos ¡Ay! Es que estoy gordito Y me cuesta entrar Y fijaros que es completamente funcional Incluso podemos manejar De forma independiente Los distintos Perrepulsores Y alzarnos en el aire Para hablar Sobre el mundo de Mini World ¡Uh! ¡Giro a la derecha! ¡Uh! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No manches! ¿Pero estáis viendo Que bien piloto? ¡Uy! ¡Mirad! Ahora me voy a hacer un looping ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Serbidísimo piloto! ¡Oh sí! ¡Uh! ¡Ah! 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 En fin Y menos mal Que no tenéis materiales Para hacer el avión Raptor Que si no me mataba yo solo ¡Ja, ja, ja! Lo siento Es que el Raptor es un estúpido ¿Qué hacemos? ¡Ah! 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 Desde aquí Trolli, Trolli Se me ocurre Se me ocurre un camino alternativo ¡Ay! ¡Pero qué dices! ¡Que no quiero volver! ¡Ay! ¡Ay! A veces hay que dar un paso atrás Para dar Tres vueltas Que no se puede volver ¡No quiero! Que si se puede Mira Trolli, mira, eh ¡Y sin avión! ¡Oh! 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 ¡Lo traen! ¡Oh! ¡Lo traen! ¡Traposo! ¡Que eso no vale! Claro que vale Si solo voy a avanzar hasta... ¿Qué ha pasado? Estoy a traer la trapa Pero si estamos en el mismo sitio Que tenía que ir más pa'lante A ver, piensa un poquito Mike Se han dejado aquí una caja suelta Porque crees que... Para saltar por la caja Saltar, saltar ¿Qué? Para ponerla aquí en la placa esa Y que se quede pisando ¡Ah! Pues hay que llevar la caja entonces Vamos a llevar la caja Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se lleva puñetazos? ¿Sí? ¡Ostras! ¡Au! ¡Buena! Espera, resucito, resucito Ahí está, ahí está Vamos, vamos Con cuidado Tú, porque esto es muy peligroso ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Corre, salga ahí! Cuidado A ver, hay que llevarla contra la puerta, ¿no? Ahí, ahí Un poco más Ah... Ah... Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Joder, con los pinchos! Que se vuelva a morir el paquete Déjame, que no estoy hecho para estas trampas Son súper peligrosas Oye Y tú también te has muerto Luego dices paquete Yo no mato ¡Aquí te gustan los pinchos! Acá hay más No, más pinchos, no ¡Tío! ¡Tío! ¡Esta sí que es difícil! ¡Han cambiado los pinchos con el ventilador! ¡A ver, a ver! ¡Aquí lo tengo que... ¡Noooo! ¡Los pinchos! ¡Los pinchos! ¡Los pinchos! ¡Me voy a dejar todo el dinero de Trollino aquí! ¡Eh! ¡No mueran más! ¡Más que hay unas palangas aquí debajo! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Para, para, para el mecanismo! ¡Eh! ¡No! ¡Has quitado el pinchos! ¡Has quitado el pinchos! ¡Has quitado el pinchos! ¡Dale! ¡Has quitado el pinchos! ¡Pero qué mecanismo más cutre! Creo que es trampa, pero... Pero bueno, hacer... hacer... trampa, si una trampa no es trampa, ¿no? ¡Claro! ¡Si se puede es que no está! A ver, a ver... ¿Sabéis el dicho de... El que roba un ladrón tiene mil años de perdón no puedes dar método a vuestro chocolate No tengo ni moneda y no comparte la comida Pues yo no te comparto Oye Es egoísta trolling es el karma si me hubiese compartido la comida Si te comparto la comida estaría más gordo y todavía lo pasarían menos atascaría Atascaría el mecanismo Es por tu culpa que no nos pasamos esto Oye tú que no paso No paso ni de las escaleras A ver lo tengo Lo tengo ya se como hacerlo Ya se como hacerlo Si pues mira me lo he pasado Listo Pero como se hace Si te diese la comida no lo pasarías Como se hace como se hace Mike A ver el truco Si estas aquí No me hace falta que me lo diga Ahí va Muchisimo cuidado ahora que nadie te empuje Asqueroso No Gente cuando estéis al borde darle muchas veces a saltar Muchas veces a saltar Si 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 y alt f4 Ay 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 Uff Pero que yo he muerto y he salido al principio Como no tiene dinero ha tenido que volver a empezar Que fringao Claro como tu no tienes dueño No le puedes robar la cartera Oye oye que nos ven hijos Que los padres se quejan Es verdad No quejeis padres que es mentira Eh que decís esperamos a Al pobre sin esquina o seguimos No 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 A mi de pequeño me enseñaron humildad Y esperar a las personas Pero el no Vamanos Hay que pasarnos este reto Que si no los suscriptores nos decepcionamos a todos Que me he muerto No Pero porque Por la caida Que yo no soy otaku No me da asco el agua Que me sienta mal de agua también eh Nooo Creo que estos son pirañas eh Creo que estos son pirañas No 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 es pescado Esto se come Esto se come Pescao Pescaito Pescaito No te coman los pobres peces Que si A ver que va a pensar la gente Si dices que no te gusta el pescado O que te gusta el perro Tienes que comer el pescado No me gusta el pescado ni el langostino Soy trolino Y odio el langostino Uhhh Duras Duras declaraciones Pues yo soy Mike Crack Y no me gusta el crack Chicos Las drogas son malas Oye Que? Es un buen mensaje Si pero bueno Que lo paso Que lo paso Cállate Que te dejo Lo tienes? Si Lo tienes Que el perro es como el dueño mía Pimpam Pimpam ¿Trolino? Que prank Que prank Inspirame Inspirame A ver dime algo inspirador Ese Mike como mola Se merece una ola Pero no hace falta Porque tiene cola Ya Ostras Es arriba Eh yo hago mis propias olas Si caigo al agua A ver aquí lo tengo Lo tengo Lo tengo Por mi cola Se lo pasa Se lo pasa No me lo paso En serio Me ataje Me ataje ahí Me pudo la El miedo Ese Mike Como mola Se merece Chocolate Lo tengo Lo tengo No se merece Ay No Si Hubo un momento Que pareció Que no Pero luego si Como el chiste De cuando me rompí una pierna Y pensaba que era el peroné Pero no Ehhh Por favor Señor del mapa Me puede sacar Oye Cada vez vamos dejando atrás A los mas inutiles Trolli Ya falta un poco Si si El otavus Estaba dando un buen baño Se ha quedado el agua Ya para siempre Bueno Trolli Los perros primero Ehhh Uhhh Pero mai Ya buen Los 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 príncipes primero Trolli Pero que hay un esqueleto malvado No lo ve Aquí van pañoles Nuestra Tu primero Bueno Ostras Que ya me he cao Que encima queman las flechas Me han sacado Tu primero Trolli Ya esta Ya lo he decido Vamos 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 Noooo Corre 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 No te quemes Llematito 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 No cae una estrella Para pasarse el mapa La tengo La tengo Si 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 Vamos Vamos Bueno chicos Espero que todo el video sea así Pues darle like Comentar y volveremos con más Mini Warf Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta luego Nooo Nooo